¡Echale huevos! ¡Alecí, échale huevos! ¡Alecí, échale huevos! ¡Alecí, échale huevos! ¡Alecí, échale huevos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Maris y Explorer. Hoy desde el Estadio José Zorrilla en Valladolid. ¿Cómo ha dicho? ¿Que usted solamente quiere morirse cuando? Cuando la Atleti quede campeón de Europa. Antes no me puedo morir. Imposible. No puede ser. Tenemos que celebrar una Copa de Europa. Todo llega, todo llega, ¿verdad? Ojalá que llegue. Ya moriréis. Ahora voy a ir. Ahora voy a ir a la otra. La Copa de Europa. ¡Vamos! y y y y y y en el centro de la ciudad de Guadalupe Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video